Hay ciertas restricciones, hay ciertas opiniones encontradas, pero no hay duda que a medida que se mejore la competencia va a haber menores presiones sobre precios, va a haber insumos más baratos y eso va a crear mucho más empleo y mucho mejor distribución del ingreso en el país. Entonces hay factores circunstanciales, coyunturales más bien, medidas que podemos adoptar, otras estructurales y yo creo que ahí debemos de sumar esfuerzos para que precisamente podamos ir conquistando nuestras ganancias en materia de la competitividad. Catarrito, la verdad es que yo no estuve equivocado. Yo cuando mencioné lo del Catarrito fue en febrero del 2008 y la verdad es que en septiembre del 2008 yo presenté a la Cámara de Diputados un presupuesto con una perspectiva de crecimiento económico para el año 2009 del 3% que era el pronóstico del mercado. Y la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto con ese pronóstico de crecimiento. ¿Qué pasó? Que vino la crisis de Lehman Brothers, que la verdad pues nadie se le esperaba con esa magnitud y ahí se dio el colapso de la economía mundial como no habíamos visto y como no se había anticipado. La economía, el volumen del comercio internacional cayó 30% en cuestión de meses y nadie, nadie al mundo pudo eso. Entonces la verdad es que nosotros no estuvimos equivocados. Al contrario, creo que las cosas se manejaron bastante bien, al grado que precisamente ahorita donde muchos países están mostrando grandes debilidades, México se está distinguiendo por no tener esos puntos débiles. Entonces la verdad, yo sé que yo me voy a morir con ese epitafio, ¿no? Como decía Agustín Garza y un catarrito, ¿no? Eso yo lo sé, ya es lo más relevante. Pero siendo que ustedes no nos equivocamos. Este, diferenciales entre tasas activas y vacíos. Aquí yo creo que también se ha venido avanzando. Yo creo que hay mayor seguridad jurídica en la banca, hay mejor regulación, hay mucho mayor competencia. También otra de las cosas que sucede es que es muy difícil, es muy difícil tener una información que de manera compacta sumarice la situación de cada empresa. Porque eso sí, la sobretasa, como se dice vulgarmente, de acuerdo al sapo o la pedrada, ¿no? Y hay empresas con mucho riesgo que ameritan tasas altas y hay empresas de muy bajo riesgo que pues prácticamente llegan incluso a financiarse a tasas más bajas que el gobierno. Entonces hay una gran variedad de tasas. El banco va a seguir insistiendo en que no haya abusos, en que no se le impongan costos innecesarios a los bancos y que eso se los transfieran a los clientes. Vamos a seguir también promoviendo muchísimo la competencia del sistema financiero y por otro lado también vamos a seguir muy activos en combinación con la Secretaría de Hacienda y de hecho bajo el liderazgo de la Secretaría de Hacienda para que a través de la banca de desarrollo, a través de los mecanismos de garantías, eso se refleje en menores tasas que el saludo final, sobre todo para las empresas. Entonces, yo sí creo que este podría ser un margen en el cual podríamos ver cosas mejores hacia allá. Muy bien. Bueno, pues vamos a preocupar el segundo. Hay muchas inquietudes, pero una se refiere, doctora, a las reservas. Habla una del conflicto argentino, la opinión suya conforme a las reservas, que quería usar la Presidenta precisamente para pagar algo de la deuda externa. Y está conectada con otra pregunta de lo que usted anunció hace unos días de la acumulación de reservas de Banco de México. ¿Cuál sería el objetivo de fondo? Si de alguna manera no está conectado esto con una especie de manipulación al tipo de cambios, esa es la inquietud. Otra inquietud es con respecto de las inversiones y la inseguridad. Y la tercera, ¿qué consideraciones puede hacer usted sobre qué hay capitales en el exterior y qué se pudiera hacer precisamente para invitarlos a regresar al país? Les pido nuevamente disculpas porque son muchas las inquietudes y ya no tenemos mucho el tiempo. Entonces, con esto terminaríamos la sesión de preguntas. Doctor, gracias. Bueno, en términos de la política de reservas, tanto el Secretario de Hacienda como su servidor hemos estado discutiendo la necesidad de acumular un poco más de reservas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien, como ya dije, los riesgos en general han bajado, todavía estamos, digamos, estamos en una situación donde el enfermo salió de terapia extensiva y está en terapia intermedia, ¿no? Eso lo más probable es que siga la recuperación, pero también podría recaer. En el evento de 2008-2009, en un momento dado, tuvimos que emplear más de 30 mil millones de dólares de apoyo al mercado. Ciertamente pensamos que las razones que generaron eso, sobre todo unas posiciones bastante inadecuadas de algunas empresas en opciones, es un tema que no estará presente hacia adelante, pero de todas maneras ilustra la necesidad de uso de reservas en un momento crítico. Por otro lado, México, en comparaciones de países de riesgo crediticio similar, proporcionalmente teníamos menos reservas. Y nosotros para, de alguna manera, refaccionar el monto relativamente bajo de reservas, tuvimos el año pasado que recurrir a hacer acuerdos de apoyo contingentes con el Federal Reserve y con el Fondo Monetario. Con el Federal ya se canceló ese apoyo porque pensamos que ya no es necesario. El del fondo, que son 47 mil millones de pesos, de dólares, lo vamos a ir reduciendo gradualmente, pero por lo mismo tenemos que reponer cuando menos parte de esos apoyos a través de mayores reservas. Lo queremos hacer a través de mecanismos que no distorsionen el mercado cambiario, que sea un mecanismo de opciones donde se determine la compra de manera determinística a través de ciertas reglas. Y que al fin del día, pues no reflejen una intención del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, de defender o de buscar un nivel específico del tipo de cambio. Entonces pensamos que podemos ir haciendo gradualmente esa acumulación, reforzarnos más sin distorsionar las características fundamentales del sistema de flotación cambiaria que nos ha servido bastante bien. ¿Y eso qué pensamos que se va a reflejar? Pues en mayor confianza, en mayor posibilidades de financiamiento, mayor atracción de inversiones, tasas más bajas a más largo plazo. Entonces creo que es una inversión que vale la pena llevar a cabo. El tema de inversión y seguridad, bueno, sin duda, pues es un tema de gran relevancia y pues yo diría que precisamente para dar un mejor entorno de vida para los mexicanos, pero también para traer más inversiones. Por eso que el presidente Calderón acertadamente ha venido encabezando esta cruzada contra el crimen organizado. Y sin duda, pues yo espero que en los próximos años empecemos a ver ya resultados mucho más claros del éxito que se ha tenido y que eso obviamente también empiece a abonar más en atracción de mayor inversión hacia el país. En cuanto a la atracción de capital en el extranjero, como digo, la parte macroeconómica, la parte financiera del país, nuestra situación de pagos externa, todo es muy favorable para traer capitales. Eso yo creo que nos va a permitir ir a traer capitales importantes este año, pero sin duda, sin duda, esto se podría reforzar.